Nuestro challenge Rigo de los Cora en esta noche de despedida. Nuestro challenge Rigo de los Cora en esta noche. Nuestro challenge Rigo de los Cora en esta noche. Nuestro challenge Rigo de los Cora en esta noche. Nuestro challenge Rigo de los Cora en esta noche. Nuestro challenge Rigo de los Cora en esta noche. Nuestro challenge Rigo de los Cora en esta noche. Nuestro challenge Rigo de los Cora en esta noche. Nuestro challenge Rigo de los Cora en esta noche.